Vamos a ver en este tutorial otro de los sistemas que tiene Bézier. En este caso es un sistema que se llama posincendio. Y dirás tú, ¿y por qué hay una aplicación especial para el posincendio? Si al final lo que hay son manchas y ya está. Bueno, pues porque resulta que efectivamente, cuando nosotros tenemos en un incendio restos de hollín, el hollín da una vida muy mala a la pintura porque es un producto que cuando tú lo limpias no sale bien y, sin embargo, luego se disuelve enormemente en la pintura y se extiende. Y además tiene la mala costumbre de que emerge después, como pasa con casi todas las manchas. Además de esto, cuando nosotros queremos hacer una reparación rápida en un sitio donde hemos tenido un incendio, hay una dificultad que es que, aunque nosotros pintemos, permanece en las paredes un tiempo importante el olor. Por esto, un sistema integral lo que debe resolver es no solamente tener una pintura cubriente que sea capaz de evitar que pueda volver a surgir ese hollín y a dejarnos manchas, también necesita una segunda aplicación de pintura que sea una pintura que evite los olores. Y esto es por lo que llamamos un sistema, sistema completo. Nosotros aquí lo que hemos hecho en esta placa es simular dos de los problemas que podemos tener en las paredes. Uno, efectivamente, aquí hemos metido soplete, hemos quemado y ves que hay restos de quemadura. Y en este otro lado, aprovechando que nos parecía interesante hablar de esto, hemos hecho una mancha de grasa. ¿Por qué? Porque la pintura que vamos a utilizar, que sirve para cubrir el hollín, que se llama IsolFix, es una pintura que nos sirve también perfectamente para cubrir este tipo de manchas. No las extiende, las cubre y, además, por supuesto, tiene otro tipo de aplicaciones como el evitar, por ejemplo, que se produzcan condensaciones encima y demás. Pero de esto ya iremos hablando. Lo primero de todo, cuando tenemos este tipo de paredes, vamos a comprobar que el soporte está bien y a retirar todos los restos de material que nos puedan dificultar a la hora de pintar. Con ayuda de una espátula, lo que vamos a hacer es ir retirando todos estos restos que tenemos por aquí de pintura. Vemos que hay un poco por aquí que ha subido el humo, que es el resto de hollín, que casi no se ve, pero que sí que está muy impregnada la pintura en él. Y vamos a aprovechar también para comprobar que el soporte está en buen estado. Mi intención era aplicar directamente a la pintura, pero fíjate que, en este caso, cuando nosotros hemos hecho la comprobación de la pintura, de cómo está el soporte, nos ha salido una zona donde estaba quemada la placa exterior, así que hemos tenido que retirarlo. En este caso, no pasa nada. Lo que vamos a hacer es aplicar primero masilla, alisarlo y luego vamos a pintar. Fíjate lo que te decía de cómo el hollín tiene esa capacidad de sobrevivir en la superficie y envolverse en la pintura o, en este caso, en la masilla. Ves que la vamos arrastrando y se va mezclando continuamente el hollín. Por eso, no podemos devolver el exceso de pasta, en este caso, al bote. Tenemos que tirarlo. Bueno, hemos dado una segunda capa muy fina para rematar ya el parche que habíamos puesto, ya secado. Hemos limpiado también un poquito aquí alrededor. No hemos conseguido quitar toda suciedad y, sobre todo, algo que tú no puedes notar, no hemos podido quitar el olor, que es lo que más molesta en este momento. Voy a alejar un poquito para igualar y te explico lo de la pintura. Este Disolfix que vamos a utilizar es uno más de la familia porque hemos utilizado ya, en tutoriales anteriores, el Plus, el agua. Este es al disolvente y este al disolvente se utiliza para ambientes húmedos porque, lógicamente, cuando yo quiero bloquear las subidas de agua, nada mejor que tener un disolvente que es el que no se mezcla y que va a permitir que no haya estas subidas. Y, además, es bastante enérgico desde el punto de vista de cubrir manchas, que es lo que, en definitiva, vamos a hacer aquí. Y, al mismo tiempo, nos va a dar una superficie lisa que podríamos dejarla como una superficie también de acabado. Pero, en este caso, va a ser una transición, como vas a ver, para poner la otra pintura. Vamos a utilizar un rodillo que nos permita hacer ya un acabado fino para no estropear el trabajo posterior que vamos a hacer también más de afinado con la siguiente pintura. Nosotros vamos a aplicar esta pintura directa, sin dilución. En caso de que quieras, en la primera mano, darle un poquito de disolvente, que hay siempre pintores que prefieren hacerlo, utilizamos el disolvente correspondiente, que sería este. Ves que es una pintura bastante espesa, es una pintura muy tixotrópica, es decir, que nos da muy buena cubrición. Y, al menos, vamos a aplicar esta pintura. Ahora ya vamos a dejar que seque esta pintura y pasaremos con la siguiente. Bueno, ya está totalmente seca nuestra capa inicial. Has visto que lo fundamental aquí es que han desaparecido las manchas. Como te decía, esta pintura bloquea perfectamente la subida que puede tener productos grasos o productos ácidos, como es el hollín. Con lo cual, en esta parte estamos tranquilos. ¿Qué nos queda ahora después de un incendio? Pues que, efectivamente, lo que nosotros no percibimos por la cámara es que, después de haber hecho esto, de haber quemado con un soplete esta placa, por ejemplo, queda olor. Y ese olor cuesta mucho que se vaya. Para esto, tenemos también una solución de pintura que va a permitirnos desodorizar todo el ambiente de la casa. La pintura que vamos a utilizar es esta, que se llama ClimaSano. A veces es un poco difícil entender el concepto. Se ve fácilmente cuando haces una prueba. Esto, para que te hagas una idea, es clásico en los hoteles y casi imprescindible en una habitación de hotel donde se admitan fumadores. Porque, si tú haces una prueba dejando en un espacio cerrado colillas de cigarrillos y, además, se ha estado fumando previamente y demás, con esa pintura, cuando entras por la mañana, aunque ya todavía estén allí las colillas, la habitación no huele. Bueno, esta especie de magia funciona básicamente porque esta pintura, en presencia de la luz, hace un efecto que se llama de fotocatálisis, por el que las partículas de olor, los contaminantes o las bacterias que se van desplazando por el aire, cuando tocan la pared, se convierten en anílido carbónico y vapor de agua. La pintura va a estar funcionando siempre que haya luz. Y no es que tenga un producto que se va consumiendo directamente, es la propia pintura, con un sistema de nanopartículas, es con lo que hace ese trabajo sobre las partículas del aire. Lógicamente, en los sitios públicos, es una herramienta fundamental para desodorizar y para purificar el aire. En el caso de la vivienda, siempre que tengamos olores, siempre que tengamos problemas, por supuesto, como este, es el elemento fundamental para estar desodorizando y manteniendo un clima que nos permita respirar, incluso después de un incendio. Vamos a ver cómo se aplica y vamos viendo también alguna característica más. Como siempre, la pintura, cuando la abramos, tenemos que asegurarnos de que esté bien homogénea. En todo caso, siempre es importante batir un poco. Hazlo sin sacar fuera el batidor, de manera que no entre aire dentro de la pintura. Esta es una pintura de acabado, así que vamos a utilizar un rodillo que no tenga mucho pelo, como el Micromix, que nos va a dejar una superficie muy homogénea. Nosotros estamos aplicando la pintura blanca, pero tienes una gama de colores, hasta 86 colores, para poder elegir. No la debemos teñir nosotros, porque para las propiedades que tiene esta pintura es importante comprarla ya con el color preparado. Yo le voy a dar solamente una capa, así que por eso la estoy cargando un poquito. A la hora de pintar, siempre es preferible dar dos capas bien tendidas y de esta manera siempre el acabado nos va a quedar mucho más limpio. Esta pintura, además de ser desodorante, es inodora ella misma, con lo cual, con un poco de ventilación, podemos ocupar esta habitación nada más pintarla. Por supuesto que para utilizar estos productos de este sistema post incendio no hace falta que quemes la casa. Basta con que quieras cubrir manchas en paredes, basta con que quieras mantener un ambiente desodorizado y más saneado de aire en casas que lo necesiten, te va a venir muy bien la aplicación de uno o de estos dos productos, lo que tú veas. Espero, como siempre, que te haya sido útil lo que te hemos contado aquí, que nos hayamos ganado tu like, que te suscribas al canal si no lo estás todavía y, por supuesto, que compartas este vídeo con todos tus amigos a los que les guste el bricolaje y la decoración. ¡Gracias!